La tradición del pan de calabaza viene originada desde el tiempo de los peregrinos. Hola, mi nombre es Iraid y hoy vamos a hacer un pastel con una decoración especial. Este es el favorito de mi hermana. Y ya lo quería hacer porque lo que más me gusta es decorar pasteles y en este les traigo y les presento las técnicas que yo utilizo. Sin más nada que decir, estos son los ingredientes y las decoraciones que vamos a necesitar. Lo primero que haremos será nuestro pan y pondremos todos los ingredientes en un bowl y mezclaremos. No es necesario usar la batidora para esta receta. Llevaremos a hornear de 30 a 40 minutos dependiendo del horno a 170 grados centígrados. Llevaremos a hornear de 30 a 40 minutos dependiendo del horno a 170 grados centígrados. Voy a desmoldar y rellenar con betún de queso crema montando cada piso. Posteriormente le daré forma de calabaza a mi pan de la siguiente manera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si se fijan, trato de que todos mis cortes queden curvos y bien degradados. Ya que le di forma a todo, solo forro con el betún para poder cubrir con fondant mi pastelito. ¡Suscríbete! 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 Aliso mi fondant negro para la primera capa y forro No importa si en esta primera capa no te queda perfecto Ya que todavía pondremos una más Masajea el fondant para que se vaya sentando en el pastel De arriba hacia abajo y en forma de círculos Yo estoy usando fécula de maíz en las manos Porque como siempre digo, mi lindo Mérida y su humedad Y esto si ha sabido un montón de lluvias Nuestra segunda capa de fondant será en tono naranja Y aquí vamos a tener más cuidado ya que será nuestra capa de vista Pero será más fácil porque ya tenemos una primera capa Que hará que todo quede liso Vamos haciendo lo mismo De arriba hacia abajo Masajeando en forma de círculos Y dando forma a todo Hasta las líneas que hemos cortado para delinear la forma de la calabaza Cuida mucho el estiramiento del fondant Debe estar más grande que el pastel para poder cubrir todo muy bien ¡Suscríbete! 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 Pasaremos a hacer los ojos y la boca de nuestra calabaza Para ellos me ayudo con un filo, cortador, como gustes llamarle Y lo único que haré será cortar la forma Y levantar el fondant naranja con ayuda de acocadores, cuchillo o lo que tú necesites ¡Suscríbete! Sentí que la parte de abajo me quedó un poco imperfecto Pero me ayudaré con un poco más de fondant En una línea muy delgada Y la iré aplicando con el acocador De esta forma Yo no estoy usando agua porque estoy aprovechándome de la humedad que hace Pero si tu clima es seco te recomiendo ir humedeciendo para lograrlo Ya con un acocador de punta voy haciendo los rayones de calabaza De esta forma Recuerda, son imperfectos, son como una calabaza real ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para el tallo de arriba Y lo coloco en el pastel con un palillo Vamos a pasar a hacer nuestro jack Para ello empiezo con las piernas Haciendo churros largos y delgados Yo siempre le llamo churros Pero son estas líneas que hacemos De esta forma me ayudo de palillos largos Si es necesario para que quede firme ¡Suscríbete! 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 Haremos un cilindro pequeño negro Que es lo que quiero que aparenten las nalguitas Y luego formamos el pecho y el cuerpo con el fondant blanco De esta forma Lo clavamos con un palo de banderilla Y ahí mismo pondremos el cuello Haciendo un churrito bien chiquito de fondant blanco Para la cabeza solo hago una pelotita Tomando como referencia para el tamaño El cuerpo que ya está armado Y con mi bolillo formo los ojos hundiendo ¡Suscríbete! 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 Haremos el saco y los brazos de Jack De la misma forma que hicimos nuestras piernas Y usando nuevamente palillos Si es necesario para poder acomodarlo Iré poniendo los detalles de los ojos con fondant Y con mi acucador hundiré nuevamente Para que quede a la forma En cuanto a la boca y la nariz Lo hice con pluma de gel negra comestible, claro Y así mismo todas las líneas del traje son hechas con pluma de gel, ahora sí, pero blancas. Coloco las manos que pinté con pluma de gel. Ya por último todo lo que haré será diluir color naranja en agua para pintar toda la calabaza y para sombrear en el mismo naranja diluyo tantito, pero tantito de café y solo lo pondré en las zonas rayadas. De esta forma haremos un sombreado hermoso. Antes de que se me olvide pondré el moño de Jack que también pinté con pluma de gel y corté con mi filito. Lo había grabado pero no lo enfoqué muy bien y bueno pues ya no lo puse. Lo hice todo por separado, los cortes de los picos y por arriba puse la cabecita del gato a lo cual le di forma con los dedos haciendo una bolita y pellizcando para sacar las orejitas. Y listo, así es como ha quedado mi pastelito de calabaza decorado. Si tienen dudas o sugerencias de cómo explicar los pasos a paso de la decoración puedes dejármelo en los comentarios y trataré de hacerlo mucho mejor. Espero que este video les haya gustado, sobre todo que lo puedan hacer y que disfruten tanto como yo he disfrutado este momento. Ya sabes que si este video te gustó le puedes dar manita arriba, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!